¡Hola amigos! Hay gamers y gamers, eso lo sabemos todos, pero podríamos clasificarlos y saber cómo reconocerlos. Pues bien, vayamos directo al grano y veamos la descripción de cada tipo o clase de gamers. Número 1. El gamer moderado o equilibrado. Como el nombre lo dice, es el que juega moderadamente. Tiene los juegos como una prioridad intermedia, sin dejar de darle su importancia, ya que por algo es gamer. No se enfoca en una sola marca, está abierto mentalmente hablando a todo tipo de juego pasado o actual. Número 2. El gamer fanboy. Es el que defiende a capa y espada una marca en particular. Si es de Xbox, siempre va a criticar a todo lo que sea de Sony. Y viceversa. En el caso de los nintenderos, siempre van a sacar en cara los Marios, los Celdas, Smash, Partys y esas cosas. No jodas. Tengo que instalar un segundo disco. ¡Guacala! ¿No es el 1080p? Preferencias. Títulos o accesorios de una sola marca. Tercer tipo de gamer. El gamer obsesivo. ¿Cómo los identificas? Son los que hablan de juegos. Matiné, Bermud y Noche. Amanecen pensando en el juego del fin de semana. En la chamba, siempre está hablando algo relacionado a los juegos. Entran al Face, no para ver su mudo. O el de sus amigos, no. Entran a ver noticias sobre juegos. O zapiar entre uno de los 29 grupos de juegos a los que se unió. Este tipo de gamer es capaz de provocarse a DRE de una diarrea. Para poder jugar con su portátil en el baño por horas. El obsesivo no necesariamente es un recolector de artículos. Como el que viene a continuación. Preferencias de este gamer. Adicción a la web o grupos de contenido gamer. Tipo de gamer número 4. El gamer obsesivo compulsivo. Aparte de tener algunas características del obsesivo. Es el tipo de gamer que cada 3 horas se dirige al mueble donde tiene sus títulos de juegos. Los mira detenidamente. Se siente orgulloso de lo que tienen. Pero además preocupado por lo que le falta. Saca uno de ellos. Le sonríe. Y de la nada empieza a ordenarlos y limpiarlos. Uno por uno. Cuando sale a comprar un juego o algo relacionado. Es capaz de llevar una lupa para regresar minuciosamente la caja. El estuche. El manual. Hoja por hoja. Si amigos. Hoja por hoja. Yo los he visto. Busca dobleces. Pisaditas de arañas. Etcétera, etcétera. Guarda hasta la bolsa de lo que compró. Que bolsada. Preferencias de este gamer. Todo tipo de juegos. Fijación especial en las sagas. En los juegos completos para coleccionar. Es ordenado con sus juegos.